Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un lugar, el santo va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 oh Gracias por ver el video